Yo quiero contarles mi historia. Me llamo Leonel Herrera. Tengo 53 años. En 1981, fui sentenciado a muerte por el asesinato de un oficial de policía en Los Frenos, Texas. El 29 de septiembre, Enrique Carrizales fue asesinado por un disparo. David Roque, otro oficial de policía que se encontraba a uno metro de distancia, fue herido. El testimonio de Roque me inculpó. Y el hecho de que me encontraran borracho se convirtió en la prueba de mi delito. En el momento del juicio, mi cara aún reflejaba las marcas de la conversación que había sostenido con el policía. La descripción del oficial de policía herido podía encajar con la de la gran mayoría de la población del sur de Texas. Pero el jurado no tuvo ninguna duda. Me inculparon por el asesinato y me sentenciaron a muerte. Fueron unos años después, cuando mi sobrino, Raúl Herrera Jr., dio una declaración que salió a la luz pública. Esto es lo que dijo. En septiembre de 1981, tenía entonces nueve años, vi a mi padre, Raúl Herrera, hermano del condenado, asesinar al policía Carrizales. Y poco después, durante la huida, disparar contra el policía de Patrulla Root. Después de oír todo esto, ¿usted cree que soy inocente o culpable? Yo sí sé que soy inocente, pero podrán sacar ahora sus propias conclusiones, cualquiera que sean. Tal vez puedan decírmelas en persona. Me pueden encontrar aquí, donde me enterraron, hace ocho años, después de que dictaron mi sentencia.